Y en poco nos dijeron que no lo lograría Y en poco nos tiraron pedradas esos días Soy como Catarino, me curo con saliva Las balas que me tiren no me quitan la vida Seguimos en el ruedo, luchando día con día Si todavía no estamos donde dije algún día Seguimos el camino, por nada se desvía Y ahí sigan insistiendo que ando como quería Y también dijeron que no me miraban en muy buenos pasos Hay gente corriente que aunque no les paguen van a andar hablando Porque las envidias se van asomando si vas avanzando Y ahí les va una mía que como el canelo yo estaré peleando Nacimos pa' fracasar Y ahí sigan insistiendo Y este es su compa Zeta Márquez Junior Estamos en los carreras de caballos Acá estamos, miren Ya estamos acá grabando en esta bonita fiesta del 274 aniversario De lo que viene siendo ahora sí que Pues Gustamán de Tamaulipas Ahora siendo por allá la alcaldesa Brisa Berber Rodríguez por traer a escuelas y caballos Y pues ya están las carreras de caballos Ya por ahí ya pasó una carrera Estamos a tratar de grabar en vivo Vamos a tratar de también hacer un resumen de lo que pasó Como ya saben yo nada más grabo estilo Pa' que vayan toda la familia Entonces vamos a seguir caminando Hay mucha raza, mucha familia Mucha gente que vino el día de hoy Vino más que el año pasado Pues es lo bonito Porque las carreras de caballos Las peleas de gallos, caripeos Boleaderos Este, charreadas Y el rodeo también se inventó en México No fue en Estados Unidos Se inventó por acá Y también, ahora sí Ah, no sé Ah, no, no, apenas voy a dar la vuelta yo también Sí Y ya di cuenta que todos son tradiciones mexicanas Pero acá estamos, miren Lo clásico aquí Es que se come semillitas Oiga, el que no coma semillitas En Jaumab, ¿verdad, compadre? ¿Miren? Casi no han comido mis coagos Oiga, aquí las semillas son diferentes A todas las que existen en todo Tamaulipas Una semillita chiquita ¿Qué tipo de, cómo se llama? ¿Será esa calabaza? ¿Sí? Se le llama calabaza de la tierra ¿Es chiquita o qué? Sí ¿Y como tipo melón Parecen semillas de melón? Algo parecido Andele, no, pues ¿a quién mandamos saludos? Saludos, hay para la raza ya por Luciana Para mis chavos Ánimo, viejo Fíjense Andele, usted se vino y ya se cae allá Sí Miren nada más ¿A quién mandamos saludos, compadre? A mis hermanos A mis hermanos, ahí en San Antonio Andele pues Saludos 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 A mis chiquitas Miren, miren, miren A mis hermanos Están en Peleroneras, por Mila Andele, compadre Y compadre San Antonio Andele, puro norte ¿De dónde había dicho, perdón? A la falleta, ahí para la falleta Para Luciana Andele, pues, diré Bueno, vamos a darle aquí con la La foto Ahí va la foto Vamos Listo Iba a tomar las uvas de bola Ahí las van a subir Pero ya estamos en vivo Y miren nomás Ya están en las apuestas Los compadres Ya están en las apuestas Todos ahí Eh Ya todos apostando Y miren nomás Pura muchacha guapa Para el baile Miren nomás Solteras Eh Ya vienen A ver si nos salen Todas llenas de tierra aquí Porque Va a haber mucha tierra Miren por acá Ahora sí que Miren nomás Andele, así Ayuda anda la mamá Saludos, saludos Bien trabajadoras, eh Miren nomás Ahorita vamos a ver Quién es el que sale ¿Eh? Comparito ¿Cómo andamos? ¿Se dejo venir? Es todo, es todo Ahí estamos Ahí vamos 4 de julio Ahí no quiero que falte Martes 4 de julio Es mi aniversario Ahí en el domo Voy a hacer todo Ahí hay como que hablo con usted Al ratito Andele pues Quiero que todos mis amigos Estén por allá Mire ahí va uno Ahí va uno ya Amarilla con vivos En colores Listo, listo Es todo, es todo Miren nomás Ahí viene otro Bueno y por el lado de la vara Para la otra que vengan Vayan por pacas Y van a tener una expectativa Toda Dije ¿Quién serán los que están allá? Ahorita les voy a caer ahí arriba Saluditos, saluditos Ahí estamos Miren, ¿cómo andamos? Puro palmias Tamaulipas, miren ¿Eh? ¿De quién andamos? ¿Y dónde andamos? ¿Y dónde andamos? Por todos lados Vamos, compadre Vamos al viejón Salud, saludos Ahí estamos, compadre Saludos, saludos Ándale pues Ahí va una foto Ahí va Listo Ya dijo Ahí va una foto Ándale pues Ahí le va, ahí le va Ya quedó Ándale pues Salud, compadre ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Ahí estamos ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Qué queda? ¿De qué queda? ¿De qué queda? ¿Ahora nos puso qué? ¿Qué queda, Luisa? ¿Qué queda? ¿Qué queda? Jajaja Viene capao Ahí va Ahí va Ahí listo Ahí estamos, miren Miren Más familia, más familia Por aquí lado, hermano, ese muñeco defiende colores de cuadra Rancho El Mezquital Llevando a Matilla Amarilla Convivos en color azul y en su lado Juan Edwin Castillo, el famoso Willy Con este lado es el viejón de la cuadra Hermanos Banda Hoy Hoy nos lleva Matilla Verde Convivos en color negro y en sus lados con Pepe Lugo Vengase a las carreras de caballos, saludos, saludos Vengase a la cara Mira, mira Hay una foto, hay una foto Ay, qué bravo Saluditos, saluditos, ¿cómo estamos? Pues aquí va a ser la final, ¿ve? vamos a ver como grita la raza yo nunca aposto en mi vida pero saludos compadito eso hasta allá les mandamos saludos compadito claro que si saluditos saluditos pues miren nomas acá andamos los carrados de caballos pero que bonito se siente cuando agarran la parranda con amigos y la banda sin contarles las buenas aquí hay eventos mire siempre la encuentro echando chamoyga compadre como andamos saluditos saluditos aquí andamos echándole ganas vamos a grabar no hay más aquí hay de todo mire lo bonito que la economía no falte porque todo se vende acá está la cheve de este lado vamos a ver quien gana creo que ya se metió por allá ¿quién ganó? pero quien era el viejón no porque ganó el viejón ganó el viejón pues aquí se gana se pierde quien ganó quien perdió quien ganó quien perdió aquí compadre ay papá quinientos se vienen acá a disfrutar con la familia y a echarse unas amargosas andele pues ocampo compadre andele salos palos piña de hecho por allá también hay fiestas ahorita no ya 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 pasaron andele ahí le mandamos saludos a la raza por allá de ocampo Tamaulipas las muchachas guapas para el baile acá están de este lado andele donde vienen oiga del caracol del caracol andele pues ay cariño mire nada más y de este lado familia moreno saluditos saluditos van ganando perdiendo andele es todo es todo andele pues bueno acá estamos las carreras de caballos oiga mire cuánta gente vino ahora pues comparito de dónde viene compadre de jamave puro jamave saluditos yere nomás acá andamos sigue yendo más gente no pues está lleno está más que que el año pasado bueno acá andale bueno saludos compadre ahí estamos saluditos saluditos a Gabino Vázquez le mandamos saludos andele pues arre porque se alcanza compadre eso es todo compadre Javier Chávez Javier Chávez donde se encuentra Javier en Tula aquí le mandamos saludos oiga adan lópez oiga que promete para el día 4 pues va a ser todo gratis ahí para que se echen la vuelta va a haber 14 grupos vamos a empezar desde las 11 en la cabalgata y terminamos a la 1 de la mañana para pura reinosa y nos vemos pronto creo que en agosto ahí primero vamos a andar adan lópez y a evan evan lópez tan muchísimo andele pues les mandamos saludos hasta allá compadrito juegas y caballos dígame estamos en la pista a la escondida hoy en este aniversario aquí de Bustamante quiero mandar un saludo al compa Arturo que está por allá en las carolinas con los compas del aguacate y un hijo que está por ahí en el ejido Isaías Aguilar en el carnal Eleazar que está por allá en la sandía les llevan un saludo por aquí de Isaías de su papá y para Eleazar que es su hermano en el palco Arturo para el ejido de la Huacate van a estar ahorita viendo por ahí los videos de espuelas y caballos aquí estamos en vivo y hay como 220 personas compartan el video para que vean las tradiciones de por acá por ahí estuvimos en la mañana en el ejido Felipe Ángel oiga estaba tan rico el menú que no he comido hasta ahorita te sigo lleno claro claro está muy bueno tenemos ocho años ahí ya preparando ahí el menú para la raza que nos acompaña ahí andele pues son bonitas cabalgatas andele un saludo para toda la raza para las carolinas y a Houston Tejas andele pues ya dijo de parte de es todo ahí estamos don es todo es todo puro Felipe Ángel con sus chaparreras bien montado a caballo como se llama usted don y donde viene soy de aquí de Bustamante de Bustamante verdad si cierto ya lo había le había guachado como dicen no está bueno aquí le mandamos saludos saludos para toda la raza dile a la distancia a los amigos nos invitamos cada aniversario de Bustamante que nos acompañen son bonitas ciertas que llevan a cabo en la vida de Bustamante todos pueden venir a participar hay carreras hay cordeaderas a veces y bastantes muchachas para el baile también hay muchachas para el baile a los que no les peguen a los que no les peguen no ya está con un poquito pues siga divirtiendo y echando puro café amargo miren ay papá ahí estamos don ahí estamos saluditos miren con sombrero y bien portado entre espuelas y caballos a Juanito Ruiz Hernández me dedico a mi guapango nomás porque es un buen gallo con gusto yo se lo canto de puna humilde y sencillo honrado y trabajador sus raíces no la penan y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra los caballos su pasión quien gane quien pierde yo vengo a que vean que es familiar 100% que hay familias que vienen a divertirse el que quiere tomar que tome el que no quiere tomar que no tome el cabrón que no toma es foto ay pues ay adiós bueno y acá mis compañeros como andamos oiga donde quiere me lo topo compadre todo dar disfrutar las carreras porque ahorita sigue el bailongo andale pues más gente que el año pasado pues aquí estamos gustamante me gustamante andale pues a ver una fotito así como están bueno de acá este lo que se haga mira el chavalón el otro que se haga más para acá así andale para acá y el del medio así ahí están ahí salen los dos ahí salen todos ahí miren listo ahí estamos una foto compadre andale solo para conseguir novia ah no ya vea estaba muy soltero mi compadre ahí va a ver he estado saluditos ¿les puedo tomar una foto? no ah no ahí estamos ahí estamos ahí estamos compadre saluditos pues miren acá está otra vez mi compadre el del burrito tome foto trae la camisa conmemorativa del 274 aniversario pero voltee voltee poquito para acá andale a ver digo aquí el que quiere tomar toma el que no quiere tomar toma nada más se divierte y pues ahora sí que acá estamos ¿cómo está don? ¿de dónde mero? de caracol de caracol la tarza el caracol les mandamos saludos mi compadre ¿cómo andamos compadre? anda bueno ahorita porque a veces anda bien pedo mi compadre ahorita anda bien y aquí hay un ramillete de rosas que me encontré por acá de este lado miren saluditos ¿de dónde viene? de calabasillas de calabasillas a ver creo que se ve a ver deje limpio viene la cámara como que veo humeado ahí todo ahí está ahí se ven más claritas andale pues saluditos ¿les puedo tomar una foto? sí andale aquí mandamos saludos por ahí saludos para la rubia saludos para el ser humano se le gustan andale 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 a ver vamos a darle con esto para luego meterlo solito ¿a quién decía? a sus hermanos y a sus hermanos andale pues saluditos a todos y aquí está bueno pura familia ¿a familia qué es? Ortiz 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 Ramírez y aquí está y acá estamos ya casi al final donde la raza pistea más dice no sé bueno ahí se ve más o menos salud salud compadre pues acá estamos mire vamos a darle por acá este nuevo saluditos saluditos y bueno mire para disfrutar mire acá está don Juvencio andale don Juvencio ¿quién es don Juvencio? platíqueme don Juvencio encerra don Juvencio encerra ¿de aquí mero? expresidente expresidente mire qué bueno pues ahora sí que eso es lo bonito que contamos aquí de hecho aquí siempre contemplan muchos expresidentes qué bueno pues eso es eso es lo bueno ¿y a quién mandamos saludos por ahí? a toda la gente de Gustavante a todo el mundo a toda la raza que está aquí en esta pista andale la escondida ¿y cómo vamos ganando o perdiendo? ahí vamos ahí vamos parejeando no está bueno pues saluditos saluditos ahí estamos andale pues sí pues sí vamos a pasarnos de aquel lado grande que una vez me andaba llamando un caballo por eso no me gusta pasarme hasta Sotolamarina y qué andan haciendo por acá se vinieron a a fiesta ¿eh? a ver Sotolamarina mire por ahí nos vemos no me acuerdo creo que es en agosto julio no me acuerdo pero es la familia ¿qué? Ávila Ávila compadito no pues está bueno está bueno mire aquí aquí voy a tomar una foto hay una foto listo ahí estamos saluditos a toda la gente que está por ahí conectada mire Sotolamarina Ocampo es todo compadito gracias gracias mire acá no pues viene mucha familia compadito ¿de dónde compadito? de Felipe Ángeles de Felipe Ángeles saluditos saluditos mire ahí estamos todos comiendo semillitas bien buenas que están las semillitas adon ¿cómo se llama don? bien reina Félix Andile ¿usted es aquí también de la familia reina son todo casi mucha reina hay familia reina de Felipe Ángeles Andile no pues muchos saludos aquí mandamos saludos por allá Andile Andile Ojalá no esté viviendo por ahí hay mucha gente conectada esperemos que él esté conectado y le mandamos ¿cómo se llama? Pedro Pedro reina pues le mandamos saludos por allá Andile sigue disfrutando las semillas mi compadito y disfrutar las fiestas alguien debe andar crudo porque hay mucho gator tirado por aquí ¿cómo ven compadito? ¿quién está crudo? ahí le doy una foto listo compadito ahí estamos ahí estamos saludos compadito saludos mire semillitas bien ricas son semillas diferentes ¿cómo estamos compadito? ¿de dónde vieron ustedes compadito? de Reynosa me decía ¿y se vinieron a las fiestas de por acá? sí pues traemos los caballos el alijado y el caballero el mezcalero ah mire ¿qué cuadra viene siendo la suya? el viento libre viento libre ¿vienen ustedes dos? ahí si quieren una foto a ver ponganse nomás avisen me hicieron caballo porque la vez pasada ya me han andado yo ando tan a gusto que estaba ya le iba a ser conveniente ya no grabo ya me cancelé leve leve una foto que que bueno que bueno aquí vendiendo bien ricas las semillas esas semillas les digo que nomás son de la región ¿cómo están? no lo voy a saber ahorita ahorita les voy a comprar que no se las dean a acabar ¿todo una fotito? sí ándale ahí va mire y de dónde vienen ustedes de Tula de Tula pues aquí le mandamos saludos por ahí ¿cómo se llama? Blanca Morales Nelly Morales José Morales Térez Morales Flore Morales Nelly Morales son muchos oiga son bastantes todos y nada más ustedes andan de novios aquí ya todos se fueron todos están ahí ah pues bueno pero que que bueno y pues ahora sí que se van a divertir un rato pues bueno muchos saluditos y saludos a todos los hijos a toda la familia Morales Morales que son acá de Tula Tamaulipas mi compadre como que alguien se le aburrió porque se le cayó una cita que ahora mi compadre anda escondido que güero porque te anda todo camuflajear el güero está bueno está bueno no pues acá andamos saluditos saluditos ¿de dónde viene? de Bustamante si usted es de Bustamante así cierto o sea que es ubicó veria raza ahí estamos saluditos saluditos saludos saludos ahorita le dimos por allá saluditos ¿para dónde? Sabino Vásquez saluditos mire por allá a toda la raza que está por acá mire nomás toda la gente que está por acá muchas familias como les decía por aquí vienen muchas familias pues cada vez hay más está al topo hasta acá hasta el caracol compadre ahora sí que mueven a salir los caballos desde el caracol a qué familia compadre vecina andele saluditos aquí ahora sí que están disfrutando en familia andele es todo son todos ustedes así bueno ahí les va una foto listo ahí quedó la foto saludos hasta dónde compadre hasta la familia andele pues saludos andele pues saluditos ahí va una foto ahí salen todos ahí quedó gracias mire acá está la familia trejo está a meter los caballos la raza buena la raza buena sí porque no está tomando nadie verdad cómo andamos pura familia trejo oiga pura familia trejo andele pues a divertirse se vinieron aquí a disfrutar un rato mandamos saludos a quién por allá a quién mandamos saluditos la ciudad victoria a pues lo trajo a Sebastián y al pato al pato ahí les mandamos saluditos y acá andamos déjenme vengo para acá porque ya vamos a cuidar los caballos o apenas vienen no allá vienen apenas apenas viene verdad me compare el solitario acá compadre y pura agua pura agua con semillas está bueno saluditos saluditos ¿cómo andamos don? ¿tos vas a dar? ¿dónde vas a dar su chévecita? que gustara gustar mira mira compadre ¿a dónde vas tan cargado compadre? aquí vamos a la trono ¿no lo van a robar compadre? no nada de eso ¿me conoces? sí, sí, claro que sí compadre aquí andamos Andrés pues mire está la raza por acá ahí estamos saluditos saluditos saludos bastante raza ahí va ahí va ahí estamos ahí salen todos ahí salen todos charquito la tapón el boludo compadre no asusten apenas aquel primo saludo hasta lejos Daniel diputado de tamborino el papá ya le gustan ya dijo compadre es todo saluditos saluditos vámonos mire ya van a salir hasta los caballos compadre ¿cómo andamos? ¿cómo andamos? mire nomás ¿quién está tocando ahorita acá? y mire recuerden ahí también ahora sí que ahí viene el caballo saludos para cuadra verdolaga cuadra la verdolaga compadre ya está tenemos los mejores caballos los caballos de la región compadre la verdolaga ¿verdad? cuadra la verdolaga de Bustamante Bustamante ¿este cual viene siendo? de Tula de Tula mire nomás que chula de caballo que vale cubano y todas las familias apostando ahí vamos vamos a ver pura familia saludos saludos ahí estamos saludos 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 a todos por allá y mire ahora sí que ya está extenso saludos ahí les va una foto por ahí ahí viene el otro caballo ahí viene el otro caballo ¿eh? listo miren una foto ahí está compadre ahí está pues están viendo los caballos dije pues están allá dale dale pónganse pónganse una fotito ¿de dónde vienen? de Matehuala a ver viene gente de Doctor Arroyo de Matehuala ¿qué cuadra son? un saludo para Cuadra doña Paz Cuadra la Sabanilla ¿cuántos caballos traen? hay muchos caballos para jugar ok ¿y ahorita no traen? jugamos en el lujito con el sueño órale buena suerte con el sueño de la cuadra Trinidad Gómez cuatro ahorita ándale pues hay una fotito le pónganse ahí para una foto vámonos ahí está listo saludos a ustedes y bienvenidos desde Nuevo León se dijeron pues aquí estamos vecinos aquí estamos ahora sí que cerquita ahí viene mire 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 chazos mire mire compadre cubano caballo frío el compadre de la contramara llevamos sus lomos a Edwin Castillo el famoso por este lado el caballo por así pues toda la gente mire por acá andamos salud saludos 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 acá andamos están allá tanque blanco viejo tanque blanco seguro hay una foto hay una foto ahí estamos saludos a ver no más esas son las apuestas oiga ahí estamos ahí estamos saludos hay una foto mire es todo pues si le vamos a alcanzar yo creo que ha terminado la transmisión ya nos aventamos toda la vuelta ya nos vamos a salir ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? esperenme que me están marcando ¿hasta dónde? ¿hasta dónde? ¿hasta la perdida? ¿hasta la perdida? ¿hasta la perdida? ¿cuánto? ¿cuánto? ¿ahí? aquí van perdiendo ganando ¿ahí la llevan? ¿ahí vamos? parejeando parejeando hoy ya dijo un saludo ahí para mi hermana Agustina Meléndez andile pues un saludito un saludo para mi iguana le vamos al cubano un saludo Jorge Pintor que siempre lo sigue en las redes muchas gracias saludos Jorge Jorge Pintor hay una foto hay una foto ahí salen todos ahí hasta allá ahí echenme agua no hay un caballo ahí está compadito listo ahí está el güero ese güero no se pierde ni una y anda agachándome compadre y ahí van ahí van los caballos por acá pura familia semillitas con cheve compadre saluditos ahí le doy una fotito es que me está marquimarque si me está viendo en vivo pues no me marque porque no puedo ahí va para la peña ya dijo saluditos por acá está más raza más raza bien surtidos saluditos compadre ¿cómo andamos? ya andamos ya dijo ya dijo ya no vamos a salir para aquel lado porque creo que ya se van a ir los caballos mire vamos a alcanzar a terminar muy apenas muy apenas adiós 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 hay una foto ya no vamos a salir porque si no saludos compadre saludos pues suma hay bastante raza a este lado es todo ahí va la foto vengase 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 todo vámonos compadre saludos parece que es un gustamante puro gustamante puro campo ande ande porque ya me voy a salir ya me voy a salir puro miciguana puro miciguana amigazo mire denme chance así porque ya vienen los caballos y no me gusta estar de este lado ahí le voy ahí le voy ahorita lo metemos de nuevo puro miciguana puro miciguana estamos aquí se joven y vamos a ver a ver ahí te los saludos para Jorge que está en otro lado Jorge que está en otro lado saluditos compadre andele el del doctor es un caballo ya el que gano ah mire pues le fue bien al vato entonces estamos puro campo estamos puro las flores andele para Hernán que gano hermano que gano saluditos a mi compadre Hernán mire nosan los caballos puro doctor Pais Hernán Pais que no se vienen verdad no ya casi casi ya están a punto salir por ahí que vinieron que vinieron que vinieron hasta tierra que hubo que hubo que gano perdió no bueno ya nos quedamos no como andamos si se acuerda cuando fuimos ahí que la camioneta pui pui paz paz dijo no hay que caminar así como ahorita jajaja llegaron a venir traen algún caballo ustedes traen algún caballo la cuadra que los mezquites los mezquites cuadra los mezquites que traen que caballo traen tenemos el tejano andile pues a jugar contra no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo andile pero todavía no juegan ahorita ya para que sigan la siguiente carrera la siguiente bueno ahorita vamos a grabarlo por ahí bueno la mejor de las suertes pastores guadalupe rocha andile pues andile ya dijo saluditos ahora si que a toda la familia rocha por allá compadre andile pues compadre como andamos deje de que me voy por allá espérame déjeme cruzo para aquel lado mire eche el otro no mire nada más bien cargada aquí la 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 como se llama la troca puro doctor rollo como están buenas buenas uro gustamante tamolipas disfrutando de las fiestas y ahí el que se porte mal lo encierran ahí o que nada está bueno disfrutar las fiestas y acá andamos a quien porque rodríguez y saludos a quien por allá a guadalupe y toda la raza que me da de otro lado andile pues saluditos a todos hay una foto mire hay una foto puro doctor rollo oiga pues aquí hermanos vecinos mire ahora si que ahí va la foto ahí va la foto ahí quedó listos saluditos y aquí andamos arregues acá mire mire nomás vamos a donde nos quedamos porque ya me canse ya me canse la mano aquí en una en una carrera de caballo yo camino más que una cabalgata como andamos a ver una foto de donde mero compadre de donde mero de Ocampo Tamaulipas de Ocampo Tamaulipas cuadra cuadra el 20 cuadra el 20 a ver una foto póngase bien ahí va listo compadre ahí estamos ah si y de cuantas caballos estamos hablando ay pues dos cartones dos cartones que bueno para divertirse en el baile ya dijo ya dijo como miren aquí están los chavalones 100% familiar y pues ahora así que así son las carreras de caballos invitando a que vengan y es la cuadra que el 20 de Ocampo Tamaulipas ya dijo compadre voy a pasar para aquel ladito compadre venme de aquel lado aquí camino más que las cabalgatas aquí ganan números pierden y todo compadre un saludo con triple S de Acuña Nuevo León desde Acuña Nuevo León se dejamos venir oiga es la carrera que sigue de nosotros andele pues mire es la licenciada y de donde vienen ustedes y como se llama la cuadra triple S andele pues ahí le van una fotito miren es todo la cuadra triple S desde por allá de Nuevo León se dejó venir compadre o no más miren nada más si porque está muy acá solo las águilas andan solas dicen eso ya está compadre saludos hasta en todo el rollo en Nuevo León andele pues saluditos ahí estamos saluditos miren puedo te darles una foto si a ver ahí va ahí va listo listo saludos saludos andele como estamos buenas buenas puedo tomar una foto muchachos hay muchachas para el baile ay los novios saltan ahorita no saludos diviértense diviértense de acá estamos miren aquí una foto de aquí para allá cuadra torres de donde compadre a la cuadra torres a ver así de donde tú la compadre andele pues ya dijo ahí estamos saluditos y pues miren mucha familia muchos amigos Alabama quien está en Alabama oiga que son suyos hermanos hermanos como es la familia que se apellida Santilla pura verdolaga 20 pura verdolaga 20 compadre ya dijo saluditos ahí estamos cuídense mucho y a divertirse eh o sea acá andamos ahí están los 21 vienen las carreras de caballo saluditos hay una foto de aquí pues ya ven ahí viene ya estoy bien chiviado aquí yo ahí está ahí quedado pues diviértense mucho aquí estamos compadre saludos saludos si 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 hay pal 3 y 7 a lo mejor voy a checar voy a checar ahí como quiera las agendas porque creo que andamos medio llenos pero ahí vamos a checar si 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 no voy no se publica no vamos a ver porque si creo que andamos ahí estamos platicando el domingo le voy a hablar porque son las fiestas del 3 al 7 de agosto de Palmilla hasta Amolipas ahora si que la madre de las cabalgatas quien le puso ahí así eh es todo es todo y ahí nos vemos ahora si 3 al 7 el 3 es la callejoneada el mero 10 es el 7 y quien va a tocar todavía nos sorpresa sorpresa va a ser algo bueno para que me haga así aguanta 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 está bueno saluditos como andamos buenas buenas pues ahora si que acá estamos comparito como andamos bien perdido bien ganado más o menos si si se le nota se le nota y no están comiendo semillitas ustedes van llegando van llegando ándale pues foto una foto listo foto una foto ahí está sale con la sierra ya miren bueno aquí estamos ya vamos a cortar el en vivo ya me aventé que como una oricachu creo dile la vuelta alrededor para que vean que les digo compañeros hay una foto como estamos compadre ahí está miren la china bien bonita bien vaquera pues acá estamos miren toda la gente toda la gente por este lado ahorita no me vine pues ahora si que todos disfrutando de estas carreras de caballos compadre ay pues compadre como andamos ya listo para la noche o que para el bailongo hay una foto ahí salen ahí salen todos casi no le gusta ya estamos compadre miren ese que donde se está rifando lo están el torito el torito miren ahí estamos bueno pues a ver quién se lo lleva para el 4 de julio están invitados a mi aniversario en el domo de Tula en el domo 14 grupos va a ser algo insólito pero ahí va a haber banda 14 grupos gracias a toda la gente que me quiere mucho los grupos les mando muchos saludos y gracias eran 3 grupos nada más pero van a ser 14 a ver cómo le hacemos pero todo se va a arreglar ahí va a ver cabalgata también el 4 de julio de julio 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 el día de también es allá están descansando los paisanos van a ver también las transmisiones está bueno libertarse ya nos vemos miren por acá de este lado miren lo que decía familias eh mi compadre ¿se va a preparar ese como se llama ese? la licenciada ¿es de yegua? la licenciada que viene ¿de dónde? de la rilponi miren nomás sí pero no damos el partido pues yo me hago para acá porque son más desconfiados que los caballos no voy a ser la mala no ya viene bien relajado el caballo miren nomás miren nomás vámonos pues ahí está ya mejor me quito voy a tener un patadón y para qué quiere vámonos y el güero ¿por qué está tan andas crudo güero o qué? ¿por qué esa michelada? una palacer ¿cómo andamos? ¿trajiste? muy bien sí traje dos eventitos ¿cómo se llama las caballos? ¿llegua? caballos jugué la niña ya perdió como quiera así que me quedo un poco cerrada pero como quiera aquí está bueno pues no se reja aquí andaba es parte de las carreras perder y ganar parte del show bueno compadre pues acá estamos saluditos andrés cuadra la suya cuadra el güero así cuadra el güero ahí la foto ahí estamos listos para cabalgarte que va a ver ahí ah sí primero Dios ya dijo compadre 4 de julio ya dijo muchas gracias ahí estamos mire y acá está mire detrás de los cajones todo lo que se vive esto pasa detrás de los cajones todo ahí está mi compadre el cuadra de jabalí no sé cuál traerá pero ahí anda y acá bueno acá es otra cuadra mire todo lo que quede bien firme para cuando salga es un show todo esto para que salga compadre todo bien aplanadito y todo cada caballo es una casita nueva ahí porque tiene que salir al 100% es todo la licenciada ahorita que viene de cuadra que triple S triple S es de allá de Acuña Acuña Nuevo León y contra el huracán de cuadra cabalí cuadra cabalí mire pues ahí de Padilla Tamaulipas pues ahora sí que mire que hubo que hubo que hubo ¿eh? 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 ahí está y el juez ¿es usted el juez? acá está ¿a poco nunca lo han sobornado? oiga nunca le han dicho eh hay metido para que pierda el otro no no hay manera no se puede aquí es de qué de 5 segundos de de 10 ándele pues vamos a quedarnos ahorita aquí atrás con él vamos a grabar acá desde atrás para que vean la adrenalina de los cajones y pues la responsabilidad de él es como juez de puertos ¿verdad? es juez de puertos y allá está el juez de línea son diferentes juez de meta juez de meta ok ok pues acá estamos y no más desde cuadra la escondida ahora sí que desde Acuña Nuevo León con cuadra cabalí de acá de Padilla de Tamaulipas ya me aventé toda la vuelta por ahí 10 mil pesos ¿quién ha puesto 10 mil pesos? ay huérenselo lo voy a voltear compadre no pues el que gane ese mero ya digo ya digo saludito saludito a la chavaliza por acá ¿cómo estamos? bien tranquilo aquí aquí le mandamos saludos por allá ¿cómo se va? a mi hijo Daniel and dile a mi hijo que está apurado por Carolina por Carolina bueno bueno Hernán si dígame a Hernán y a Daniel está está al otro lado el cabo a mi hijo a mi hijo a mi hijo andile pues ellos están allá en Estados Unidos andile pues le mandamos saludito a todos ellos y pues acá estamos ahora sí que es de cuadra una escondida a ver dígame bueno bueno andile yo nada más publico y bueno ya voy a donde yo donde voy a grabar ajá pero si quiere hablamos el domingo márqueme el domingo y hablamos sobre eso andile gracias mire de cuadra de jabalina viene compadito ahora sí que ahí viene mire desde por allá de para allá Tamaulipas mire 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 pues ahí vienen los caballos vamos a grabar esta cual compadre la escondida el cuero y el rancho mezquití rancho mezquití que bueno ahora sí que cómo le ha ido ya ahorita nos tronconearon pero él es época de la chamba andile toca gana y se pierde ¿cuántos años tiene usted yo aquí compadre yo tengo 5 5 años ¿está chavalón usted tengo 17 17 de los 12 años de los 12 ¿y no le daba miedo al principio la adrenalina pero se fue agarrando uno y se acomoda estaba compadre y bueno ahora sí que va a correr ahorita 3 dice ya 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 acabé ya acabaste andile compadre hola acá Jiménez estamos limpi andile a todos los compañeros que les gustan las carreras es todo compadre vamos apoyando a la cuadra Jiménez ahí invitamos de planta ahí los invitamos cuadra Jiménez este domingo el otro va a haber carreras el 10 el 24 el 24 ah sí perdón el 4 lo invitamos lo esperamos andile en qué como se llama la pista por allá asociación ganadera andile andile pues ahí está la invitación y pues bueno echarle ganas ahí les tocará por allá la otra vez ya dijo ahí estamos ahora una foto ya listo ahí estamos compadre mire vamos para acá vamos para los cajones ahora sí miren nomás mire y ahí se van a meter los caballos ahí van para allá esa es la adrenalina atrás de los cajones se van a meter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 atrás de los cajones mire jule eso es la adrenalina mire 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 Y a poco nos tiraron peladas esos días Soy como Catarino, me curo con saliva Las balas que me tiren, no me quitan la vida Seguimos en el ruedo, luchando de acondía Si todavía no estamos, donde dije algún día Seguimos el camino, por nada se desvía Y ahí sigan insistiendo, que ando como quería Y también dije algo que no me olvidaba en muy buenos pasos Hay gente corriente que aunque no les pague, van a andar hablando Porque las envidias se van asomando, si vas avanzando Y ahí les va una mía, que como el canero yo estaré peleando Nacimos pa' fracasar Y ahí sigan insistiendo Y este es su compa Zeta Márquez Junior, oigan No me espanten el sueño, pa' que vayan sabiendo Que murió el quemado, un dicho fue diciendo Siempre senten de frente, el toro es por los cuernos Yo seguiré en lo mío, no se anden confundiendo Y también dije algo que no me olvidaba en muy buenos pasos Hay gente corriente que aunque no les pague, van a andar hablando Porque las envidias se van asomando, si vas avanzando Y ahí les va una mía, que como el canero yo estaré peleando Y ahí les va una mía, que como el canero yo estaré peleando Con sombrero bien portado, en tres vuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández, le dedico a mi guapango No me acuerdo que su buen gallo, justo yo se lo canto De puna humilde y sencillo, honrado y trabajador Sus raíces no la pelan, y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su casión En los lomos de un caballo, donde cada uno respalda Palma con la música ranchera, presentándose en las plazas En la feria de San Marcos, su estado representaba Y a repor que nos alcanza, en otras vuelas y caballos Que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Y puro Capitanes DC Buenas sombras le cobijan, los consejos de sus padres A sus hijos son su reflejo, motivo para impulsarle A su esposa ni se diga, la respeta como a nadie Desde aquí mando un saludo, a la estación Carboneros De Trinia nunca se olvida, de su tierra zapatero Cuando cuidaba sus chivas, el maestro siempre me acuerdo Sin vicios son las charreadas, caricos y caballatas A todos y todos los paisanos, en la Unión Americana Transmite nuestra cultura, de mi tierra mexicana Desde el sur de Nuevo León, pasando por Tamaulipas Al estado potosino, transmitiendo su visita Y entre escuelas y caballos Arriba mi Tamaulipas El Ayuntamiento De allá del Rancho del Trego Hasta el cerro del Sancaelo Vente, 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 vente. Vente, 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 vente. Vente, 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 v Y animando a su caballo. Ay, calipa. Ay, caballo. De allá del rancho de pego hasta el cerro de San Paredo. Qué capito? Cinco, trece, doce. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero contarle un saludo a mi frontera chiquita Donde pasará la infancia, donde hay mujeres bonitas Tierra que me dio crecer Pedazo de Tamaulipa Donde pasará la infancia, donde hay mujeres bonitas En esa presa tan grande, con mi amor iba a pasear Nunca he olvidado Camargo Y a mí es Miguel Alimán Ese famoso reoral, yo me cansé de pasar El galoma de Miranda, tuve la dicha de andar Feliz me vio regresar De Ciudad mía, Tamaulipas Tengo un recuerdo muy grande Tuve una novia bonita Con quien pensaba casarme Pero el destino no quiso Y yo no puedo quejarme En esa hermosa frontera Donde hay pura gente buena Esperando que volviera Regionalita morena Esperando que cambiara Esa vida aventurera En el famoso Tamargo Tengo un amigo sincero Se llama Enrique García Es amigo verdadero No se cansó de ir a verme Cuando estuve prisionero El 5, me queda el 5 para que corra De 100 para... Pues ya están ahí los caballos La Valentina y... No sé cuál caballo Una sola pelotita Mi amigo Una sola Mire El 8 fue el premiado El 8 de los pares Tuvo premio La que siguió la última De 50 Bueno amigos Pues ya están encerrados Con atención En cualquier momento Se pueden venir Fuerte 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 Número 3 Ahí vienen Ahí vienen Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan Entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan Música 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 ¡Gracias!